Hola babies Bienvenidas y bienvenidos al canal El día de hoy como pueden ver en el título y como pueden verme Les traigo un maquillaje para Halloween Súper fácil, súper fácil Es que en serio está muy fácil Si lo pueden ver es súper, súper sencillito Es de un espantapájaros Estos dos videos que estoy haciendo es por si no tienes como mucho presupuesto para tus maquillajes O es un disfraz de último momento No quieres invertir mucho Bueno pues esto lo puedes hacer con sombritas o cosas que normalmente tenemos en casa Con maquillaje que ya tenemos para que no tengas que gastar más De lo que se trata esto es más o menos ver qué tenemos en el closet Como qué, con qué lo podemos combinar Y todo eso en este caso yo tenía esta playerita de cuadros Bueno más bien como camisa, ¿no? Camisa de cuadros Y también tengo este sombrerito No termina de convencerme mucho Pero pues tal vez, no sé No estoy muy segura realmente de si con sombrero, sin sombrero Pero si tú tienes uno bonito Por supuesto que también puedes ponérselo Así que bueno pues entonces las dejo con este video ¡Bye! Voy a comenzar por la parte de los ojos Utilizando esta paletita de cara Para que se den una idea de los colores que voy a estar ocupando Y bueno las cejitas yo ya las tengo hechas Voy a estar tomando un corrector de NYX Para neutralizar la parte de las venitas Y lo voy a estar aplicando con esta brochita Ahora voy a tomar este colorcito Que es como color cremita Para sellar muy bien el corrector que acabo de poner Y lo voy a estar aplicando por todo el párpado móvil Y subiéndolo también por la cuenca Para sellar todo muy bien Ahora con una brochita diferente Voy a tomar esta sombrita Como tono de transición Y lo voy a estar aplicando en toda mi cuenca Y un poquito más arriba Y después voy a tomar este color Que es como naranjita E igualmente lo voy a aplicar en la parte de arriba de la cuenca Y lo voy a estar difuminando muy bien Después con una brochita plana Voy a estar tomando este colorcito Que tiene como destellitos Y lo voy a poner en la parte del párpado móvil En toda la mitad lo voy a estar aplicando ahí Recuerda que tú puedes variar los colores Esto nada más es para que te des una idea Del maquillaje de ojos De cómo podrías hacerlo Y después voy a tomar esta sombrita café La voy a concentrar en la esquina exterior del ojo Para darle un poquito más de profundidad Y que se vea como que más pro, ¿no? Recuerda también difuminar siempre Para que no se vean cortes Voy a iluminar un poquito la parte del arco Con una sombrita mate Y el mismo color cafecito Lo voy a estar aplicando en la parte de abajo de la línea de pestañas Y lo voy a estar difuminando muy bien Ahora me voy a hacer un delineado Un poquito más dramático de lo normal Recuerden que es Halloween Y todo se vale en esta noche Así que bueno, así es como quedan los ojos Yo decidí ponerme pestañas postizas Y también puse un poquito de color negro En la parte de abajo, en la esquina de los ojos Por si tú también quieres agregarlo Estará súper, súper bien Voy a tomar esta base De Elegirl E igualmente como cualquier base La voy a estar difuminando por todo mi rostro Con la esponjita Al igual que voy a estar iluminando mi rostro También con este corrector amarillo de Elegirl Y para mantener todo en su lugar Voy a estar sellando absolutamente todo Con estos polvos translúcidos de NYX Y los aplico absolutamente por todo mi rostro Para también matificar Me aplico un poquito de contorno Pero un poco más exageradito E igualmente voy a aplicar colorcito En la parte de la frente Ahora voy a hacer la parte de la naricita Lo que hice es como hacer una forma de gotita Yo lo hice con pinturita Que es como para esto de los disfraces Pero si no tienes eso Puedes ocupar un labial naranja Que seque a mate Y recuerda sellarlo muy bien Con la misma sombra naranjita Que por ejemplo nos pusimos en los ojos Ahora ya nada más estoy remarcando Y pintando estas linecitas Para que simulen como que está cosida la naricita Y al maquillaje quise agregarle unas pequitas Recuerda que como es un maquillaje de Halloween No importa que no se vea 100% real Sino como que se ve más cute Más dibujado Entonces las pequitas me quedaron algo grandes Pero no importa Y las estoy sellando con polvo translúcido Volví a tomar la misma pinturita Con la que me hice la naricita Y a toquecitos hice las chapitas Al igual que las sellé con sombra Aquí me estoy delineando los ojos Los ojos Los labios, perdón Con un lápiz negro Y después estoy aplicando labial Y con un delineador para ojos Hice esas partecitas Que es lo que va a simular Como si tuviera cosida la boca Como los espantapájaros Es muy fácil como pueden ver Ya únicamente estoy haciendo como tachecitos Realmente no necesité gran cosa Para poder hacer este maquillaje Y pues bueno babies Así es como queda el resultado final Espero que les haya gustado un montón Recuerden que esto es para que lo hagan así Súper fácil, rápido, práctico Si no tienen nada que ponerse No saben ni tienen idea De de qué se van a caracterizar Pues esta es una opción muy muy fácil Y bueno babies Si les gustó el video No olviden darle like Así como también Si eres nueva o nuevo por acá Te invito a suscribirte En la parte de aquí abajo Así como activar la campanita De las notificaciones Para que te llegue una notificación Cada vez que subo un nuevo video Nos vemos Bye 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 ¡Gracias!